Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y me he desenfocado porque es que ni la cara quiere grabar este rostro de mierda que llevo El caso chicos, hoy estamos aquí y vamos a reaccionar a la nueva canción de Lil Chan junto a Kit Keo llamada Long Way Camino equivocado o bueno, sí, algo por el estilo Y bueno, yo sé, yo sé que llego tarde, llego tarde tres días Pero es que no puedo hacer otra cosa, no puedo, no puedo dar más de mí Así que chicos, antes de comenzar recordaros que tenéis en la descripción de este vídeo el link a mi última canción Que de verdad que si os pasáis y lo apoyáis un poquito os lo agradezco un montonazo Y, 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 no me enrollo, vamos a ver qué tal está el temita de Lil Chan junto a Kit Keo Lil Chan es un artista que he escuchado mucho junto a Kit Keo que también lo he escuchado un montón Pero Lil Chan ha estado como desaparecido O sea, la última canción que subió, pues, voy a mirarlo de hecho A ver cuándo fue, cuándo la subió, pero ya os digo que ha estado bastante desaparecido Bueno, tres semanas que no la he escuchado y luego dos meses Dos meses, dos meses, dos meses O sea, que ahí está, ¿no? Puto Keo, ya, ya ahí trabajando con, con gente importante, ¿eh? No sé si soy yo, pero escucho a Lil Chan totalmente diferente a como yo lo recordaba Lo mismo es cosa mía o lo mismo no Que lo mismo es la enfermedad del lomo ¡Suscríbete al canal! Siendo sincero, no me está gustando ¿Vale? Siendo completamente sincero, no me está gustando, ¿vale? Me parece muy igual todo el rato Me parece una base sobresaturada Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, cómo sigue de parando ¡Suscríbete al canal! No sé si es porque... A ver, es lo que he comentado antes, tío No sé si es porque escucho a Lil Chan diferente O en este caso, Kit Keo, me suena igual y me mola más ¿Sabéis? O sea, son dos artistas Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lógicamente Son dos artistas que he escuchado mucho No me posiciono del lado de ninguno Pero en este caso Como he dicho ya, a Lil Chan lo escucho diferente Y a Kit Keo lo escucho como siempre Eso hace que Lil Chan No me esté gustando tanto Y Kit Keo sigue pues En su línea, ¿no? Lo mismo luego escuchándolo En los altavoces a toda hostia Me mola, ¿sabes? Pero he de reconocer Que no me ha molado tanto como esperaba O sea, a lo mejor es que tenía las expectativas mega altas Pero ahí se ha quedado Xanarki El disco de Lil Chan, ¿no? El disco que tiene Lil Chan, exactamente El disquito, si no me confundo O el disco que tiene o que va a sacar Algo así es El caso, chicos, espero que os haya gustado muchísimo Esta reacción Es la primera de hoy Porque habrá un par de ellas Así que, espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que podéis darle a like Y podéis suscribiros Que es completamente gratuito Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y Alt F4